Paola, mira qué guapísimo ese chavo, wow, qué narizón, qué porte, se ve que es un muchacho muy amable Está demasiado hermoso, sí, de verdad, wow, bello, bello, y en fin, ¿qué vos? Aquel chavo que te escribió, ¿cómo quedaste? Ay, no sé, fíjate, todavía no sé Decidite, Paola Es tan difícil, además Ay, ya no sé Pues sí, ese día fuimos por un café y pues, ese es el muchacho guapo Ah, sí, Richard, él siempre me atiende, te dije, él es muy amable, ya lo vas a conocer Un lavacarro ¿Qué tal, señorita Paola, cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? Estoy muy bien, gracias a Dios, este, viéndolo de siempre, ¿verdad? Le va a su auto Sí, sí, claro que sí, solo que andamos un poco deprisa, Richard, si nos puedes ayudar No se preocupe, no se preocupe, yo con mucha rapidez, se lo voy a dar limpito el auto y le va a quedar muy limpio Muchas gracias Pueden bajarse si quieren Te dije que era muy amable Ay, no, como puede haberle dicho a un lavacarro, guapo yo No, como puede haber, eh, no, como puede haberen ¡Qué le voy a hacer! ¡Qué le voy a hacer! ¿Y qué lo quedas viendo? A ese o a eso se podría decir Me parece que es un joven muy amable y simpático Muy amable, Paola ¿Qué te puede ofrecer ese hombre? Una lavada de carro gratis El que hablas, reina Lo económico no es lo más importante Lo que realmente importa a las personas es su interior Su forma de ser Y él me agrada mucho Claro que lo económico es más importante Si yo me quedo con María me voy a dar todo Tú solo te interesas en lo que te van a dar En las joyas, en el dinero Estás muy mal, reina Paola, míralo, Paola En sapos antes de este hombre Ni siquiera Dios escucha Esta pena me debería dar a mí Andar con un hombre así Mírate, eres una mujer de clase Y no, no con eso Eso no importa, reina Eso no importa, estás muy mal, niña No, yo no estoy mal Aquí la que está mal eres tú Me arrepiento Señorita Disculpe Ya su carro quedó listo, quedó muy limpio Muchas gracias Richard, quedó impecable De nada, para servirle Mira, te compré un refresco Muchas gracias Te lo agradezco mucho de algo Paola, ¿qué es esto? ¿Qué vergüenza de verdad que te pasas, Paola? Reina ¿Qué poco infancia eres ahora, fíjate? ¿Qué oso en qué, qué bajo has caído ahí? No, qué vergüenza No, no te pases, reina No, no me estoy pasando Vergüenza te debería dar ¿Sabes qué? Me da vergüenza andar contigo Así que mejor me voy a pie Pues vete entonces Vete Disculpe señorita, qué pena Qué pena la mía Richard, discúlpame No tenías que pasar por esto Perdóname, por favor No se preocupe Nada, está bien Venga, la llave ya está Gracias Que la vea bien Con gusto servirle Gracias señorita Paola por invitarme Para mí es un honor estar con usted aquí, compartiendo Pero aún sigo un poco apenado por lo que sucedió con su amiga el otro día No Richard, no te preocupes Realmente reina se fija en algo que realmente no importa para mí O sea que usted está interesada en mí Claro que sí Richard Desde la primera vez que te vi Pensé que eres un joven muy simpático y muy amable Pero usted es una señorita con dinero y es preparada Y yo solamente soy un nava autos La verdad que creo que lo nuestro no funcionaría No Richard, eso no importa Realmente lo que importa es lo que tenemos en la vida En el corazón Y eso es lo que me encanta de ti Así que tranquilo No 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 ¡Reina! ¿Dónde estás? ¿Pero qué te has hecho, reina? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Estoy bien triste, Paola Me siento sola ¿Te acuerdas de Mario? ¿Tu novio? Ya no somos novios ¿Pero qué les pasó? ¿Se veían tan felices juntos? No era así Me dejó embarazada y se fue Me siento sola, Paola No sé qué hacer con mi bebé ¡Ay, reina! Yo te dije, reina, que lo importante era el corazón de las personas Tú tenías que fijarte solamente en su vida económica ¡Ay, Paola! ¿Qué me va a ayudar, reina? ¿Y él? Es el que nos lavó el auto la vez pasada, ¿verdad? Sí, él es Richard Mucho gusto, reina Es muy prometido De veras Nos vamos a casar Richard, perdóname La verdad, no debes subestimar tu trabajo Sabiendo que los hijos son radamente Y perdóname, Paola Tranquila Por subestimar Tranquila Nos vamos, amor Cualquier cosa me llamas Estoy Que tenga suerte, reina Gracias Adiós Teesa Qué 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 ¡Suscríbete!